En este vídeo vamos a crear una transición que nos permite mostrar lo que está sucediendo en dos ubicaciones diferentes pero al mismo tiempo Para realizarla usaremos la aplicación Google Earth que nos permite visitar cualquier punto del planeta pudiendo de esta manera elegir el punto exacto donde se grabaron las tomas que queremos unir mediante esta transición en este tutorial veremos paso a paso cómo descargar la aplicación Google Earth y cómo configurarla para eliminar todas las indicaciones y textos que aparecen en el mapa y de esta forma obtener un resultado más real también veremos cómo desplazarnos a acercarnos y alejarnos a un punto en el mapa como grabar un viaje para después exportarlo y llevárnoslo a adobe premiere en este vídeo te explicaré también un truco muy sencillo para conseguir que la marca de agua que genera este programa no aparezca en tus resultados finales en la descripción del vídeo te dejaré un archivo para que puedas descargarlo completamente gratis con todos los recursos que voy a utilizar en este tutorial estás preparado Comenzamos este tutorial con un proyecto en adobe premiere donde quiero unir estos dos clips de vídeo mediante una transición de desplazamiento en mapa o también llamado efecto drone para ello voy a necesitar crearla en la aplicación gratuita google air pro si no la tenemos instalada es tan fácil como buscarla en el navegador escribiendo google air pro y hacer clic en el enlace para descargarla e instalarla esta aplicación está disponible para pc y para mac para comprobar que funcionará perfectamente en nuestro equipo revisamos ante los requisitos del sistema aquí a la derecha y si los cumplimos pulsaremos aceptar y descargar una vez abierta la aplicación nos muestra una interfaz con el globo terrestre a la izquierda un panel con diferentes opciones y en la parte superior el menú de la aplicación nos muestra como puedes ver por defecto muchas indicaciones y textos sobre el mapa todo esto vamos a eliminarlo para obtener un resultado más real es decir vamos a simular que lo hemos grabado usando un dron para eliminar todas estas marcas en el menú de la izquierda en la opción de capas desactivaré todas las casillas vamos también al menú ver en él vamos a dejar activa la barra de herramientas la barra lateral y la barra de estado todo lo demás lo desactivamos ya tenemos todo configurado a continuación vamos a ver qué controles tenemos para crear nuestra película justo arriba a la derecha tenemos unos controles para desplazarnos en la vista rotar y hacer zoom justo en el lado contrario arriba a la izquierda tenemos un buscador donde escribiremos el lugar que queremos visitar en mi caso voy a ir nada más y nada menos que a central park en nueva york una vez que lo tenemos escrito pulsamos en buscar la aplicación nos lleva al lugar elegido y lo primero que vamos a hacer es encontrar desplazándome con el ratón y ayudándome con los controles el punto inicial de nuestro viaje una vez que tenemos el punto inicial vamos a acercarnos más o menos a unos 100 metros del suelo esta distancia la puedes ver justo abajo del todo a la derecha donde pone altura del ojo en este momento estamos a 68 metros del suelo voy a hacer un poquito de menos zoom para llevarlo a un valor más cercano a 100 más o menos por aquí si por cualquier motivo no te aparece este dato dirígete al menú ver y asegúrate que la barra de estado está activada vamos a crear nuestro viaje dentro de la aplicación y para ello en el panel de la izquierda vamos a mis sitios hacemos clic con el botón derecho del ratón y pulsamos en añadir carpeta se nos abre la ventana de nueva carpeta y le damos un nombre lo voy a llamar efecto drone dejamos activa la casilla de permitir que esta carpeta se despliegue y pulsamos aceptar se nos crea la carpeta en mis sitios y en ella vamos a incluir las diferentes marcas que formarán parte de nuestro viaje ya tenemos el punto de salida así que hacemos clic con el botón derecho del ratón en la carpeta efecto drone y en añadir seleccionamos marca de posición se nos crea una marca de posición justo en el centro de la imagen representada por una chincheta amarilla que podremos mover a nuestro antojo y colocarla en el lugar exacto que queramos yo lo voy a colocar aquí en la ventana de nueva marca de posición que se nos ha abierto le damos un nombre a la marca por ejemplo no me voy a complicar mucho y la voy a llamar marca de posición 1 ya tenemos fijada una marca con su latitud y longitud exacta por lo que para terminar pulsamos en aceptar en el panel sitios aparecerá el punto creado dentro de la carpeta efecto drone vamos a crear el segundo punto nos vamos a los controles de movimiento y el único que vamos a variar va a ser el de zoom vamos a aumentar la distancia al suelo pulsando el botón con símbolo menos yo lo subiré hasta llevarlo más o menos a un kilómetro de altura en este punto vamos a crear la segunda marca pulsamos en la carpeta efecto drone y en añadir seleccionamos de nuevo marca de posición sin mover nada en el plano vamos a la ventana de configuración de la marca y le ponemos el nombre marca de posición 2 y pulsamos aceptar ya tenemos dos puntos en nuestro viaje a continuación nos desplazamos por el mapa usando la rueda de control de desplazamiento ojo sin variar en ningún momento ni el zoom ni el giro mi intención es ir a este punto por lo que lo situaré más o menos en el centro de la pantalla bien esta sería ya nuestra tercera marca así que vamos a crearla tal y como has visto en las otras dos veces anteriores una vez creada vamos a hacer un zoom de acercamiento pulsando el botón más del zoom hasta tener el punto final a unos 100 metros de altura ahora sí en esta última parte con los controles de desplazamiento y giro situamos el lugar exacto en el centro del mapa una vez definido el lugar creamos la última marca colocamos la chincheta amarilla en el lugar exacto yo la situaré más o menos aquí y la configuramos una vez creadas las cuatro marcas vamos a configurar el viaje hacemos doble clic en la marca de posición 1 para que la aplicación nos lleve justo a ese punto para que el icono de la marca representado con una chincheta amarilla no salga en nuestra película quitaremos la selección que se encuentra a la izquierda de la carpeta efecto drone de esta forma desaparecerán dichas marcas del mapa vamos a ajustar ahora unas preferencias si usas windows vamos al menú herramientas y seleccionamos opciones si usas mac vamos al menú google air pro y pulsamos preferencias en la pestaña viajes vamos a darle un tiempo entre puntos de 5 segundos y un tiempo de espera en los puntos de 0 segundos los demás parámetros los dejaremos tal y como están y pulsamos aceptar vamos a continuación a reproducir nuestro viaje cuando seleccionemos la carpeta efecto drone se nos habilitará el icono de reproducir viaje lo pulsamos y se reproduce el viaje apareciendo abajo a la izquierda los controles de reproducción una vez ya visualizado nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del clic y pulsamos en el icono de guardar visita guiada le damos un nombre por ejemplo visita guiada efecto drone y pulsamos aceptar ya tenemos creada nuestra visita guiada dentro de la carpeta efecto drone por lo que sólo nos queda exportar el vídeo para llevarlo a premiere para ello vamos al menú herramientas y seleccionamos creador de película fíjate que no está activo hasta que no cerremos la ventana de reproducción de la visita guiada la aplicación no nos va a dejar crear la película por lo tanto cerramos la ventana de la visita guiada y si ahora vamos de nuevo al menú herramienta ya podemos usar el creador de película lo pulsamos y se nos abre la ventana de configuración en grabar desde seleccionamos en un viaje guardado la visita guiada que queramos exportar en el apartado guardar en pulsando en examinar elegimos la carpeta de nuestro disco duro donde queremos que se guarde yo voy a elegir la carpeta documento y le daré el nombre de película efecto drone pulsando una vez terminado en guardar en los parámetros del vídeo elegimos la calidad te aconsejo si puedes elegir la máxima en este caso sería uhd o lo que es lo mismo 4k ya que luego en premiere lo escalaremos al tamaño del proyecto y dejaremos fuera del encuadre la marca de agua que crea este programa por lo tanto es importante si tu equipo te lo permite crear esta película en la mayor calidad posible en tipo de archivo seleccionamos mjpg que nos creará un archivo mp4 compatible con cualquier programa de edición en calidad de la imagen elegimos máxima y para terminar pulsamos en crear películas se nos abre la ventana de creador de película y tan sólo habrá que esperar a que termine el proceso si vamos a la carpeta documentos tendré el archivo creado listo para importarlo a mi proyecto en premiere volvemos adobe premiere y ya tengo como puedes ver importada la película que hemos creado en la aplicación google air hacemos doble clic para visualizarla en el panel origen y le creamos los puntos de entrada y de salida para ello movemos el cabezal de reproducción hasta el momento en el que comience el zoom de alejamiento justo aquí y pulsamos el botón de marcar punto de entrada seguimos avanzando la reproducción y nos llevamos el cabezal de reproducción justo en el momento que termina el zoom de acercamiento sería más o menos aquí y pulsamos el botón de marcar punto de salida una vez seleccionada ya la parte que vamos a usar del vídeo nos lo llevamos a la línea de tiempo si lo creamos en 4k y lo importamos a una secuencia 1080p como es este caso el vídeo no se va a ver completo ya que es cuatro veces más grande que la secuencia para que coincida lo seleccionamos y haciendo clic con el botón derecho del ratón elegimos escalar a tamaño de fotograma ya lo tenemos completo pero si te fijas aparece justo abajo a la derecha la marca de agua google air para eliminarla un truco muy sencillo basta con aplicarle un poco de zoom al vídeo para ello vamos al menú controles de efectos y en escala vamos aumentándose la hasta que el logo desaparezca del encuadre en mi caso solamente ha hecho falta un 15% más en total un valor de 115% en la escala como nuestra película tiene una calidad 4k este aumento de escala no va a afectar en absoluto a la calidad del vídeo si lo exportaste a 1080p si pierde un poco de calidad pero al ser un 15% lo que estamos aumentando esa pérdida va a ser prácticamente inapreciable lo siguiente que vamos a hacer es ajustarle la velocidad seleccionamos el clip pulsamos con el botón derecho del ratón y elegimos la opción velocidad duración en velocidad la subimos a un 500% y pulsamos aceptar ya por último lo colocamos entre los dos clips de vídeos que queremos unir mediante esta transición quedando de momento este resultado en este archivo que te dejo en la descripción del vídeo para que lo descargues gratuitamente encontrarás todos los recursos que voy a utilizar a continuación entre ellos se encuentran dos prises que he creado paso a paso siguiendo el vídeo transición zoom suave y que más tarde exportado para ti siguiendo paso a paso las instrucciones del vídeo cómo crear y usar prises vamos a crear un zoom de alejamiento o también llamado zoom out y otro de acercamiento o también llamado zoom in aplicando los prises que tienes en el archivo de descarga importar los prises a tu proyecto es muy fácil vamos al panel efecto seleccionamos ajustes preestablecidos y pulsando con el botón derecho del ratón seleccionamos importar ajustes preestablecidos seleccionamos la carpeta donde se encuentran los prises los vamos seleccionando uno a uno y pulsando en abrir hasta tener los tres importados en el proyecto dentro de la carpeta prises del panel efecto encontraremos los tres ajustes importados vamos a crear a continuación las capas de ajuste para poder aplicarlos a nuestra transición para ello vamos al panel proyecto pulsamos en el botón de nuevo elemento y seleccionamos capa de ajuste pulsamos en aceptar en la ventana que se nos abre y se nos crea la capa en el panel proyecto voy a hacer un zoom en la línea de tiempo para trabajar un poquito mejor para empezar vamos a crear el zoom de alejamiento para ello seleccionamos la capa de ajuste que hemos creado y la arrastramos hasta la línea de tiempo colocándola en una pista de vídeo superior haciendo coincidir el punto final de la capa con el corte entre los dos clips nos llevamos el cabezal de reproducción al corte entre ambos clips y vamos a darle una duración de 10 fotogramas para ello te voy a enseñar un truco si dejamos pulsada la tecla shift y retrocedemos un fotograma bien con el botón de retroceder un fotograma o pulsando la tecla direccional del teclado en lugar de retroceder un fotograma lo hará de 5 en 5 fotogramas por lo que si lo pulsamos dos veces ya tendremos los 10 fotogramas que queremos cortamos la capa de ajuste en ese punto con la herramienta cuchilla y eliminamos lo que nos sobra a continuación vamos a copiar la capa de ajuste que hemos creado y nos la vamos a llevar a una pista de vídeo superior para ello otro truco es pulsar la tecla alt o también llamada control y a la misma vez arrastrar la capa hasta la pista superior donde la queremos copiar vamos a llevarnos el cabezal de reproducción justo en el corte de los dos clips y vamos esta vez a avanzar 10 fotogramas hacia la derecha a continuación vamos a agrandar esta segunda capa de ajuste hasta ese punto consiguiendo de esta manera una capa de ajuste de 20 fotogramas ya tenemos todo preparado para aplicar los presets de zoom out vamos al panel efecto y seleccionamos de la carpeta preset el ajuste correspondiente el ajuste base zoom terrestre de 10 fotogramas lo aplicamos a la capa de 10 fotogramas y el ajuste zoom out de 20 fotogramas lo aplicamos a la capa de 20 fotogramas ya tenemos la primera parte de la transición creada a continuación vamos a crearle un zoom de acercamiento o zoom in en el siguiente corte la diferencia que existe en la disposición de las capas cuando creamos un zoom out o un zoom in es ésta siempre que vayamos a aplicar un zoom de alejamiento o un zoom out como el que acabamos de crear la disposición de las capas entre los dos clips de vídeo será ésta la capa de 10 fotogramas se encontrará a la izquierda del corte y la capa de 20 justo en el centro del corte si aplicamos un zoom de acercamiento o un zoom in la única diferencia es que la capa de ajuste de 10 fotogramas se encontrará a la derecha del corte vamos a crear las capas para la transición zoom in seleccionamos la capa de ajuste en el panel proyecto y la arrastramos hasta la línea de tiempo colocándola en una pista superior haciendo coincidir el principio de la capa con el corte nos llevamos el cabezal de reproducción justo en el corte entre los dos clips y vamos a darle igual que antes una duración de 10 fotogramas avanzando hacia la derecha cortamos en ese punto y eliminamos lo que nos sobra copiamos la capa de ajuste en una pista superior nos llevamos el cabezal de reproducción justo en el corte entre los dos clips y retrocedemos 10 fotogramas agrandamos la capa de ajuste hasta el punto donde se encuentra el cabezal de reproducción consiguiendo de esta manera nuestra capa de ajuste de 20 fotogramas por último aplicamos el preset zoom in arrastrando cada parte a su capa de ajuste correspondiente la base zoom terrestre a la capa de 10 fotogramas y el ajuste zoom in a la capa de 20 fotogramas de esta forma tendremos ya terminada la transición solo nos queda para terminar ya este tutorial aplicarle los efectos de sonido en los recursos que te dejo tienes todos los efectos de sonido que voy a usar en este tutorial importamos los efectos al programa y los colocamos haciendo coincidir el sonido con el movimiento de las transiciones una vez ya colocado tendremos nuestra transición de desplazamiento en mapa o efecto drone completamente terminado bueno espero como siempre que este vídeo te haya sido de ayuda y que te sirva en tus futuros proyectos si te ha gustado no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tus saludos o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo por tus redes sociales para que más personas puedan unirse a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo